¡Suscríbete al canal! Y otros me adiáis y me maldecís, si no fuera por todos vosotros, yo aquí en la comunidad de YouTube no estaría, no existiría, porque sois vosotros los que me habéis hecho grande, bueno, grande entre comillas, porque aunque para mí sea un sueño y una cantidad enorme, otros 3.000 son migajas que pueden conseguir un par de días. Y como bien he dicho, es un sueño para mí, porque hace ya un año que empecé a subir prácticamente vídeos semanalmente y no me lo creía yo todo el apoyo que recibía, lo pequeño que era en la comunidad y todo el gran apoyo que recibo. Por eso no me canso de repetir 40.000 veces o las veces que sean, gracias, muchísimas gracias por todo el apoyo que recibo, ya sean por likes, ya sea por favoritos, ya sea por comentarios agradables. De verdad, gracias a todos, de verdad, de corazón, gracias a todos. Y también quiero dar muchísimas gracias a todos esos amigos que están detrás, que si no fuera por ellos, en los momentos de flaqueza que quieres dejarlo, son los que te apoyan a seguir, porque te apoyan y te apoyan más. Porque son los que verdaderamente te conocen y sabes cómo eres y lo que necesitas. Así que, espero que os haya gustado, siento que el vídeo sea un poco cutre, no sabía expresarme de otra manera, así que 3.000 gracias para todos vosotros. Espero que os haya gustado, que os haya entretenido y ya lo veremos en el siguiente vídeo. Adiós.